Tres años después de haber recibido el premio de la crítica internacional por su ópera prima Los insólitos peces gato, la cineasta mexicana Claudia Sainte-Lucé vuelve al Festival Internacional de Cine de Toronto con la proyección de su segundo largometraje La Caja Vacía. Sainte-Lucé explicó que esta producción le ha significado un mayor reto, pues no solo escribió el guión y lo dirigió, sino que también fue la protagonista. Era como estar en dos personas distintas y creo que eso es lo que más me costó trabajo porque también al estar actuando, pues actuaba con un hombre que él hace el papel de Toussaint, que es como mi padre en la película. Entonces, darme cuenta también ahí a la hora de actuar de si lo estaba dando bien, la réplica, pero ya no como actriz, sino como director al mismo tiempo. La historia surge porque me enfrento hace seis años con una enfermedad así con mi padre y bueno, pasa algo similar, que la enfermedad en vez de ser un algo como un obstáculo, más bien es una posibilidad de llevarme con él. Creo que lo hizo impecable, es decir, yo la veo, digo, yo conmigo con ella todo el tiempo y verla detrás de cámara, estás viendo un personaje diferente, aún que se está interpretando a sí misma o una parte de sí misma porque al final estamos haciendo ficción. Regresar a Toronto para mí implica mucha alegría porque la primera vez fue Diana Sánchez, la programadora que es de Latinoamérica y anglosajona de España y de todas las cosas que son en habla hispana. Ella seleccionó Los Insólitos y pues creyó en el proyecto sin conocerme, sino porque le gustó la película. Me enamoré del proyecto desde que lo leí y confiaba muchísimo en que después de Los Insólitos Peces Gato tenía que haber otra cosa totalmente diferente, pero igualmente innovadora. Creo que es una película mucho más madura, con una sencillez extraordinaria a la hora de contar historias, pero que a la vez es una película difícil. Y bueno, después del guión creo que ya no había opción de decir no puedo, no quiero, no debo. Tras su debut en el Festival de Cine de Toronto, La Caja Vacía se presentará en el Festival Internacional de Cine de Morelia en octubre próximo. Con información de Maricruz González y Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone. Notimex